... Bien amigos televidentes, de acuerdo a lo que informamos hace instantes en este mismo espacio, estamos en la dependencia local del Ministerio de Salud Pública para dialogar con la doctora Lelia Costa y la funcionaria Francisca de los Santos sobre una importante novedad que está a disposición de nuestra ciudadanía ya en este momento. ¿Es así doctora? Bueno, sí, hemos invitado a la prensa un poco para que llegara la información a la población en general que disponemos en el centro de salud de la vacunación antigripal. Como toda la población se habrá enterado a través de los distintos medios informativos, la vacunación contra la gripe está a disposición de toda la población. Por supuesto que el Ministerio tiene recomendación especial para algunos grupos etarios que con gusto les vamos a informar. Me gustaría entonces que Francisca nos brinde algunos detalles sobre a las personas a quienes se puede vacunar. Bueno, en el comienzo, o sea en estas dos primeras semanas, la vacunación antigripal se hará a las personas mayores de 65 años y con indicación, y algún caso con indicación médica que tenga menos de 65 años y a todos los empleados públicos. Cabe destacar que esta vacunación, como todas las otras, es gratuita. Es gratuita. Y no deben vacunarse en este momento ese grupo etario que esté con una enfermedad, por ejemplo, infecciosa en el momento. Pero pasado el periodo de la enfermedad, debe vacunarse. Aclaro que en un principio es para los mayores de 65 años y todo empleado público sin límite de edad. Y luego se comienza con la vacunación para los niños y el otro grupo etario. Para el caso de los funcionarios públicos, que es lo que hemos oído en la prensa nacional, ¿hay algún tipo de obligación de acceder a la vacuna o simplemente ustedes tienen instrucciones de brindarla a quien venga? En ningún caso la vacuna es obligatoria. Esto es una aclaración del Ministerio. Se le hace a toda persona que llegue al centro. No se le pide ningún documento, así como no se pide cédula, que basta con que la persona se identifique y diga la edad que tiene, o diga que es un empleado público y se le hace la vacuna sin pedirle ningún documento. Pero no es obligatoria. ¿Se le pide constancia de la vacunación? No, no se da ninguna constancia, no se da certificado, porque esta vacuna solo se hace, no se registra inclusive la vacuna. ¿Hay algún límite en el número de vacunas que ustedes han recibido y que puedan entregar a la población, vacunar a la gente, digamos así, teniendo en cuenta que tenemos una población de 7.000 habitantes? La aclaración que tenemos es que la vacuna es suficiente y se vence en junio, pero que no hay límite por ahora, que hay un stock suficiente de vacunas. Ustedes ya lo dijeron, pero con respecto a las embarazadas, por ejemplo, ¿hay alguna contraindicación o también es libre la vacunación? Sí, quería hacer un par de anotaciones. Es una vacuna que no tiene contraindicaciones, excepto a aquellas personas que tienen alergia al huevo y alergia a las plumas. Por supuesto, en esos casos es lógico que se consulte con el médico tratante y él le dará las pautas que debe seguir esa persona en cuanto a la vacunación. Pero vamos a aclarar lo siguiente. La gripe es una enfermedad que es producida por un virus. No es habitual que la gente nos diga que viene por gripe y lo que tiene es un refrío. La gripe es un estado con fiebre, con una repercusión general caracterizada por dolores articulares, con tos, con decaimiento, con fiebre vuelvo a reiterar, muy alta. El tema de la gripe es que puede traer complicaciones. Las complicaciones se ven con mayor frecuencia en las personas que o están expuestas a trabajos que le implican tomar frío, salir a la calle, mojarse, los grupos de edad de 65 en más, por cuestiones obvias, por menos defensas, a veces personas que además tienen alguna enfermedad concomitante. Los enfermos respiratorios crónicos, ejemplo los bronquíticos crónicos, los asmáticos, todo ese tipo de gente tiene mayor riesgo de complicarse con la gripe. Y es por esa razón que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública, por supuesto en el caso de nuestro país, están recomendando la vacuna antigripal. Vuelvo a reiterar, la gripe es una enfermedad viral, los antibióticos no le hacen nada al virus. El tema es que se complica con enfermedades oportunistas o con infecciones oportunistas y eso es lo que trae aparejado la complicación de la gripe. Y ahí el interés que tiene el Ministerio de Salud Pública de luchar contra el virus de la gripe. Por eso es que estamos recomendando, o el Ministerio a través de sus centros de salud está recomendando la vacunación antigripal. que no tiene contraindicaciones, que puede ser dada en embarazadas, que se da desde los seis meses a todas las edades. Aclaro que es a partir de los seis meses porque del primero, o desde el nacimiento hasta los seis meses, el niño tiene defensas que se supone la mamá le transmite a través de la placenta y después a través de la lactancia. Entonces el grupo de edad comienza de los seis meses en adelante, diría hasta el final de la vida. En este momento el Ministerio, y disculpen que soy un poco extensa con la explicación, está atacando a los grupos de mayor riesgo. Les vuelvo a repetir, como dijo Francisca acá, 65 años en adelante, enfermos respiratorios crónicos, enfermos con alguna patología en especial, que por supuesto les pido que en ese caso consulten a su médico tratante, vuelvo a decir. Y más adelante, una vez que pasen estos 15 días que están dedicados a los de 65 años en más, a los funcionarios públicos y a los enfermos respiratorios crónicos, se va a dirigir la vacunación a todo el resto de la población. No es obligatoria, no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios importantes, excepto a veces que da un poquito de fiebre y nada más, y su duración es de un año. Los efectos de defensa, digamos, o la eficacia de la vacuna se empieza a partir de los 15 días después de vacunada, y creo que con eso más o menos les he dado un panorama de lo que es la vacuna antigripal. Nos gustaría que Francisca nos reiterara a los televidentes principalmente el horario en que se atiende aquí para acceder a esta vacunación. Exactamente, porque la estamos haciendo durante los días lunes y viernes. No solo con un capricho, son las lunes y viernes, sino que los frascos vienen en dosis, en 10 dosis. Una vez abierto el frasco, sirve solo durante la jornada. Y así se haya hecho solo una dosis, hay que descartarlo. Entonces, citamos a la población que se vacunen durante los días lunes y viernes para mejor aprovechamiento de la vacuna, para aprovechar más las dosis. Lunes y viernes de 7 a 12. Bien, creo que ha quedado bastante claro el panorama para los televidentes. Muchas gracias a las dos. No sé si quieren agregar algún otro detalle. No, agradecer a la prensa y a ustedes en particular, que siempre están dispuestos a hacer todo lo posible para que la información llegue a la población y a la gente que tiene que tener interés en este tipo de temas. Muchas gracias, Francisca. Gracias a ustedes y esperamos a la población. Un instante de pausa y seguimos con las informaciones.